Para mí, muchas gracias. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Después de tantas caminatas, después de tanto recorrido por el departamento Chimbas. Energizada. Sí, sí. Eso para ese trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos con un cariño muy grande. Y la retribución también es grande. Sí. Y es lo que nos nutre día a día para poder hacer mejor cada día nuestro trabajo. ¿Qué es lo que encontró en el departamento Chimbas? ¿Qué le dijo la ciudadanía? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, hemos hecho un gran trabajo en el departamento, un gran trabajo de transformación, de mejoras, de evolución, sobre todo como ciudadanos. Y en ese marco vengo a ser, como soy parte del equipo de Chimbas Te Quiero, nos ponemos a disposición de cada uno de los ciudadanos. Y la verdad que la devolución es un cariño muy grande, un respeto que celebro, porque en política, por supuesto, eso es algo que no se puede comprar con absolutamente nada. Claro. Entonces creo que ha sido un crecimiento mutuo. El diálogo es en forma permanente. Cada obra, cada realización que uno hace en el departamento, lo hacemos consensuadamente con cada uno de los vecinos. Por lo tanto, esa cercanía, esa forma permanente, es una forma permanente de estar junto con ellos a diario. Y más allá de todo lo que se hizo, que en Chimbas es mucho, lo dice el mismo electorado, en los porcentajes electorales que de ese departamento, ¿qué es lo que resta? ¿Qué es lo que falta? Bueno, hay mucho. Recordemos que el departamento de Chimbas era un departamento estigmatizado, que no tenía brillo, no tenía luz, no tenía crecimiento en un montón de características que eran necesarias. Bueno, eso que usted dijo, tal vez sea lo más difícil que le ha correspondido a Fabián Gramajo, ¿no? El hecho de romper con ese estigma que tenían todos los sanjuaninos con relación a ese departamento. Fue un gran trabajo, porque vos sabés que los valores, sobre todo cuando vos tenés que trabajar con el propio, es muy difícil de poder desarrollarlo en tan poco tiempo. Si no creces con el valor incorporado, es muy difícil de que eso denote, tome trascendencia. Pues lo logramos, gracias a Dios, con un trabajo, mira, con el cariño y el trabajo constante, creo que eso lo hemos ido logrando. Hoy nos queda un gran desafío que es seguir trabajando, porque no es solamente que lo logres, también es mantenerlo, pero hoy creo que vamos a trabajar también por el honor de ser chimberos. ¿Pero qué, por ejemplo, en cuanto a obras, qué podemos citar? Bueno, obras, mira, el departamento carece, no tenemos un teatro municipal muy necesario para el crecimiento, teniendo en cuenta que tenemos una cultura bien arraigada de nuestra idiosincrasia. También el centro cultural que va tomado de la mano, pero también el deporte debe crecer en el departamento, en infraestructura, por sobre todas las cosas, porque cada uno de los deportistas del departamento ha tenido gran trascendencia, pero necesitamos la infraestructura necesaria para poder brindar el espacio adecuado. O sea, la parte cultural fundamentalmente. La parte cultural fundamental, la deportiva, por supuesto también trabajar muy fuerte con cada uno de los ministerios de la provincia en cuanto a educación. Pero te nombré cultura y te nombré deporte. Eso necesariamente debe ir tomado de la mano con educación, porque esos puntos necesarios de crecer en el departamento también colaboran a la educación de la comunidad. Bueno, el gobierno de la provincia ha tenido una gran actividad deportiva, es más, el deporte ha sido política de Estado. En la provincia de San Juan, ¿qué pasó con Chimba? ¿No se sumó a esa política de Estado? Digo por lo que usted dice de que falta actividad deportiva. Te lo puedo decir con infraestructura, que no tenemos una cancha techada en el departamento. Creo que es el único departamento de San Juan que no lo tiene. Por lo tanto, es algo que nosotros anhelamos para poder brindarle a cada uno de los deportistas. Y también no tenemos canchas con medidas reglamentarias, dependiendo de cada disciplina, ¿no? Entonces también estamos trabajando eso. Por lo pronto estamos trabajando con las comunidades donde se pueden realizar los polideportivos que sean adecuados a la comunidad, pero queremos crecer en ello también. ¿Y por qué no hay canchas techadas en Chimbas? No, no te sabría contestar. Bien. Me encantaría que lo hubiera. Uno, a ver, tomó un departamento con ciertas características y fuimos creciendo. Lo que fuimos gestionando, lo que fuimos consiguiendo, no tan solo en provincia, también en nación, sumado a la gestión, a la administración nuestra. Hemos ido creciendo y estirando el dinero, lo que más hemos podido. Creo que ha habido una gran administración de los recursos municipales y eso nos ha permitido crecer de la manera que lo hemos crecido. Entonces hoy necesitamos más. Por supuesto, eso es lo que nos piden los vecinos. Bueno, nos hizo esto, estamos agradecidos. ¿Pero qué viene ahora para mi barrio, para mi vida? En cuanto a planificación, fundamentalmente demográfica, de vivienda, cómo le ha ido a Chimbas, es un departamento que también ha recibido varios barrios desde el gobierno de la provincia. Digo, ¿cómo estamos en cuanto a planificación? Bueno, en cuanto a la planificación, necesariamente debemos a los chimberos 7.000 casas para poder darle a cada una de las familias chimberas sin hogar su hogar. Bien. ¿No? Es un número bastante alto. El departamento sí ha crecido. Bueno, en general, el déficit de vivienda que tiene la provincia de San Juan es importante. Y Chimbas es un departamento que le da un buen porcentaje también a la provincia porque es un número alto. Demográficamente muy considerado es Chimbas. Por supuesto, pero el departamento ha crecido, pero la provincia también ha crecido. En todo sentido. Entonces hay que ir teniendo en cuenta infraestructuras, planificaciones para ello. Esa planificación debe tener en cuenta que vivienda, seguridad, salud pública, educación. Por eso son ministerios que tiene la provincia y que un municipio debe trabajar sostenidamente pero pensando en el crecimiento del departamento. ¿En qué cambió a partir de esta decisión de Fabián Gramajo de sumarse al sub-lema acompañando a José Ligioja, por ejemplo? ¿Cuándo todo el mundo decía que es muy probable que iba con el lema del gobernador Sergio Iñal? ¿Cambió en algo? ¿Cómo se cambió la estrategia? ¿Cómo se implementó esto? Primero y principal que creo que nosotros tenemos más allá de una ideología política hay una gestión que sigue su camino, al igual que nuestro gobernador Sergio Iñal. Por supuesto hay una gestión que cumplir. Entonces ambos son hombres responsables, participan dentro de la misma ideología política. No debería cambiar para nada, ni de un lado ni del otro. No hablo en la gestión de gobierno, digo en la estrategia de campaña. No, 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 absolutamente. Creo que la estrategia siempre sigue siendo la misma, es el crecimiento y la funcionalidad de una gestión que es necesaria. Porque hay gente que más allá de que entienda o no en política, la gestión sigue su camino. Y lo que uno pone a disposición es verdadera vocación de trabajo para seguir creciendo nosotros los chimberos. ¿Y era lo mismo para usted como candidata, digo, acompañar a Sergio Iñal que a José Luis Gioja? Mira, la decisión mía yo la tomé en noviembre, fines de noviembre, y la hice pública el 2 de diciembre. Yo pertenezco, antes que todo, soy funcionaria de un equipo de trabajo que llamamos Chimás Te Quiero. Y entonces yo estoy inmediatamente bajo una conducción, una intendencia, que es el intendente Fallan Gramajo. Esa decisión la toma él y entonces yo debo atenerme a eso. No cambia nada porque luego de las elecciones uno entiende, al menos de mi parte, yo entiendo que me debo poner a trabajar inmediatamente, igual que siempre. A ver, yo vengo de una familia política donde me enseñaron que el respeto es fundamental para todo. Creo que eso es lo que debemos la clase política a cada uno de los ciudadanos chimberos y chimberas, pero también, por supuesto, a cada ciudadano suanjuanino. No, necesariamente debemos ya dejar de separar esas diferencias políticas que pudieran llegar a haber y verdaderamente crecer en todos sentidos. O sea que, para usted, digamos, ¿es lo mismo o no es lo mismo de tener como vicegobernador, por ejemplo, a Fabián Gamajo, o tener otro, no sé si color político, pero otras personas al frente del Poder Ejecutivo? Bueno, uno siempre quiere que su color político sea el que gobierne, de hecho, para eso estoy trabajando, ¿no? Claro. Yo quiero que gane mi fórmula, que es José Luis y Fabián Gamajo. Esa es la fórmula que yo quiero que gane. No obstante ello, el que gane va a sumarle su trabajo electoral y debemos crecer en ese sentido. Ojalá nos toque Fabián y José Luis, a nosotros como chimberos nos permite soñar mucho más fuerte, más grande. Recordemos que el intendente sale del departamento de Chimbas, entonces eso a nosotros nos hace crecer de muchas maneras y soñar ahí muy cerquita de que todo puede llegar. O sea que desde la gestión municipal se va a trabajar con el mismo énfasis, con el mismo ahí, con usted quien esté al frente del Poder Ejecutivo Provincial, digo. Sí, por supuesto. Hay una responsabilidad con cada uno de los ciudadanos. Creo que eso es lo más importante, lo que debe primar siempre, el bien colectivo. ¿Y cómo está viviendo usted todo este conflicto que se ha suscitado con la Corte de Justicia y ha parado las elecciones a gobernador? Digo, ¿cómo lo ha vivido usted? Mira, lo vivo como todos lo vivimos. Creo que me he sentido muy vulnerable. En mi libertad de elección he sentido que la provincia ha sido vapuleada, ha sido coartada la libertad de cada uno. Recordemos que la provincia de San Juan es una provincia autónoma. Si bien dependemos de nación, pero la autonomía que tiene cada provincia de decir cuándo quiere elegir y cuándo determinar su fecha de elecciones. Creo que en épocas de democracia eso nos denota que hemos atrasado bastante. La verdad que una pena que nos hayan coartado el derecho a elegir a todos por igual. No sé, Vanessa, si tenés alguna pregunta para la señora Daniela. Sí, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Sonda TV. Volviendo al tema político, ¿cómo crees que quedará el PJ después del 14 de mayo? El día después de, digamos, si bien no habrá elecciones para gobernador y vice, pero que habrá que ver cuándo se fijará fecha, pero en estas elecciones, hablando políticamente, definimos territorios, ¿no? Y varios referentes lo han dicho. Será como una gran encuesta oficializada, entre comillas, de cómo están las fuerzas realmente para ir a una elección de gobernador y vice. ¿Vos qué crees que cómo quedará el PJ el día después de las elecciones? Bueno, el PJ debe quedar exactamente igual, todos unidos. Esa es mi forma de pensar, mi forma de trabajar. Creo que es necesario trabajar por ello, porque la clase política debe mostrar esa grandeza y ese respeto para cada uno de los ciudadanos. Esto no es una contienda, más allá de que es una contienda política, entendemos, pero creo que nosotros los que profesamos la misma ideología política, necesariamente debemos unirnos para lograr el bien colectivo al que todos queremos. Si vos me decís, bueno, es como una gran encuesta, sí, posiblemente sea una gran encuesta. Lástima que no se le permitió a las fórmulas de todos los partidos. Porque, a ver, esto no es solamente el partido justicialista o cambiemos. Los perjudicados son todos. La verdad que son todos. Todas las agrupaciones. Y también pienso en los partidos que son muy pequeños y que les cuesta a lo mejor el doble, el triple, de forzarse por tener los recursos necesarios para ponerse a disposición. Creo que todos hemos sufrido de la misma manera y, en realidad, nos debemos unir para poder defender los derechos de los sanjuaninos, por sobre todo. En materia de recursos, Daniela, porque, digamos, después del escenario, planteemos un hipotético caso de que ganas la intendencia, asumís el 10 de diciembre y hay que sentarse a ver los números, ¿no? Exacto. Números de coparticipación, de recursos del municipio. ¿Cómo ves ese panorama? Y, sobre todo, si vos vas a plantear una intendencia desde este reclamo de más recursos para Chimbas, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el departamento. Bueno, vos sabés que el censo a nosotros nos va a marcar un precedente muy importante, justamente para buscar lo que es necesario para Chimbas. Eso, sobre cuanto a población. Yo soy funcionaria, soy concejal de la Municipalidad de Chimbas, entonces, tengo un manejo de toda la información, tengo acceso, al igual que todos mis compañeros concejales, hasta el de la oposición, de todas las cuentas claras. Entonces, uno sabe cuál es el panorama donde nos vamos a enfrentar. Un solo concejal opositor, ¿no? Uno solo. Somos diez concejales y un solo concejal de la oposición, que es un concejal muy responsable y que destaco su trabajo, su labor parlamentaria, porque siempre está dispuesto a aportar y en las disidencias también encontramos las coincidencias de trabajo. Digo, a eso es a lo que queremos trabajar, es por el bien común, por el bien colectivo. Tres medidas urgentes que va a tomar inmediatamente a suma de ser electa la Intendencia Municipal. Mira, fundamentalmente seguir trabajando muy fuerte. El ABL es un eje fundamental para todos los municipios, donde hay que atenderlos y que permanezcan siempre constantes en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Hemos logrado en Chimbas un 85% aproximadamente de iluminación LED en el departamento. Entonces, esos recursos nos van a permitir poder mirar hacia otro lugar donde necesariamente debe haber una inversión más fuerte como la que estamos realizando. Pero el ABL es necesario sostenerlo, pero también trabajar con lo que es educación, cultura, infraestructura. Tenemos, vos sabés que tenemos la Universidad Nacional de San Juan, nos brindó el ordenamiento territorial muy necesario para ir creciendo de lo que ya tenemos, ir creciendo. Y quiero trabajar muy fuerte con el área del Mogote, que es la única tierra fértil que tenemos en el departamento y que también hay que mirar cuáles son los alimentos que vamos a generar dentro del departamento y teniendo en cuenta que estamos en emergencia hídrica. Por lo tanto, esos son los trabajos fuertes que hay que comenzar a realizar teniendo en cuenta los resultados del domingo. Ha mencionado mucho salud y educación, que son dos pilares básicos en cualquier cuestión de gobierno y de gobernante. Entiendo que lo va a sumar al gabinete, va a tener una secretaria de salud y una secretaria de educación. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Vos sabés que cada una de las secretarías dentro de un municipio trabajan muy bien. Hemos tenido la grandeza y hemos tenido la respuesta también de que se ha trabajado muy bien con cada uno de los ministerios y lo agradecemos muchísimo. Creo que no grandes cambios, sino simplemente trabajar mucho más fuerte. Continúa la tarea que se viene haciendo. Sí, es necesario, es necesario. Esto es una continuidad del proyecto de Chimbas Te Quiero. Bueno, muy bien. ¿Te queda alguna pregunta, Vane? No, Raúl. Bueno, muy bien. Ya le agradecemos a Daniela. La despedimos a la señora Daniela Rodríguez de Gramajo. Le deseamos toda la suerte del mundo a usted y a todos los candidatos del departamento. Y siempre decimos, para bien de la ciudadanía, que gane el mejor. Y que se pueda llegar a esta jornada democrática como queremos los sanjuaninos, en paz. Es necesario para poder crecer como ciudadanos, es necesario que todos vayamos a votar, que pongamos nuestro corazón dentro de las urnas, teniendo en cuenta que quienes han podido demostrar le han entregado todo el departamento. De mi parte, la lista número 15 es la única lista que lleva un corazón, que es lo que nos identifica a nosotros, al equipo. Y, por supuesto, también que llevamos a José Luis y a Fabián en la lista. Por el crecimiento del departamento, como siempre. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a la pausa después de esta nota política y luego seguimos en un ratito nomás con más dinámica. Ya volvemos. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses... ...una aceituna. Y lo que yo te amo, ahora sea... ...yo te amo. ...de pavimentación de calle David Chávez, que se suma a las mejoras realizadas en calles 7, 8 y 12, como también otros sectores, en donde se concretaron trabajos...